Y luego algo que tiene que ver con el 2001 y con una historia ya más de mediano plazo en nuestro país y que tiene que ver con lo sindical entendido en sentido amplio no solo con las herramientas sindicales sino con esta cuestión de cierta conciencia de los derechos cierta indignación ante las injusticias y cierta actitud de protesta del pueblo argentino Gracias por ver el video